...le das las fuerzas para comenzar de nuevo y emprender un nuevo... A partir de este momento iniciamos con su programa Jesús Salva Vidas Un programa lleno de palabras Y le damos la más cordial bienvenida a su programa familiar cristiano Jesús Salva Vidas Y claro que Dios tiene poder para salvarle a usted en medio de toda la situación que esté usted viviendo Así que no le cambie, quédese con nosotros Aquí usted va a estar escuchando buenas noticias ¿Por qué le digo buenas noticias? Bueno, porque el Evangelio son buenas noticias Tal vez usted ya esté cansado o esté cansada de escuchar tantas malas noticias a nuestro alrededor a través de los medios Pero el día de hoy usted va a escuchar muy buenas noticias Más que buenas, excelentes noticias Dios le ama Y esa es una noticia que debe de llenarnos de gozo De alegría Saber que Dios nos ama Que es un Dios bueno Que es un Dios misericordioso Y que está en la mejor disposición de ayudarnos Claro que sí, te traemos buenas noticias para este día Así que estate atento Dios te quiere dar una palabra Una buena noticia En este programa Jesús Salva Vidas Atento porque Dios va a hablar Va a sanar, va a liberar En esta hora Que estamos aquí en el programa Jesús Salva Vidas Pues Dios no ha cambiado Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Y si usted ha leído la Biblia O tal vez ha escuchado otras enseñanzas Vemos como Jesús sanaba personas Aún con enfermedades incurables Para la ciencia de sus tiempos Inclusive resucitaba muertos Hacía tantas y tantas maravillas Y las sigue haciendo hasta el día de hoy Porque Él no ha cambiado Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre Claro que sí, Dios nos cambia Aunque haya pasado muchos años Dios sigue sanando, sigue liberando Así que si tú dices Dios me podrá sanar Claro que sí, te puede sanar Bueno, si quiero hacer una invitación A todas las personas que nos están sintonizando Si tú vives en Carlos Acarrello Y para todo el pueblo en general Y para toda la audiencia en general Le vamos a hacer una invitación a nuestro servicio Que son los sábados a las 10 de la mañana En la calle Sistión 31 Polonia Centro de Carlos Acarrello, Veracruz Ahí está la invitación Si tú vives en Carlos Acarrello Vente, te vamos a estar esperando Queremos aprender juntos la palabra de Dios Y si tú vives en todas las cuentas de Popolapa Puedes venir a esta reunión Todos los sábados a las 10 de la mañana Serás bienvenido Si no asiste a ninguna iglesia Así es Vente, si tú vives aquí cerca de Carlos Acarrello Vente, si tú vives aquí cerca de Carlos Acarrello O cerca de sus alrededores Está la invitación Mira, Dios le ha dado la unción al hermano De que mucha gente sana cuando va a la hora Si tú tienes un enfermo Por ahí vente Aquí Dios va a hacer mucho milagro Este sábado a las 10 de la mañana Te lo esperamos No falte Va a estar de bendición Aquí ahorita ya mi esposa va a entrar a la palabra de Dios Le va a dar lectura Le va a dar lectura a la palabra de Dios Así que no te lo pierdas Ahí vea tu Biblia también Ahorita vamos a dar la cita bíblica Para que tú también busques en tu Biblia Bueno, pues el día de hoy queremos compartir con ustedes Una hermosa reflexión Que está basada en el Evangelio de San Marcos Capítulo 5 Del verso 25 al 34 El tema es Jesús sanó a una mujer de flujo de sangre Bueno, pues leo para ustedes Una mujer de la multitud Hacía 12 años que sufría una hemorragia continua Había sufrido mucho con varios médicos Y a lo largo de los años Había gastado todo lo que tenía para poder pagarles Pero nunca mejoró De hecho, y eso está bien Ir a los médicos Pero sucedió que gastó todo su dinero Todo lo que tenía Y no encontró su sanidad Se quedó sin dinero Y aún más enferma Claro que si vean como esa mujer Hizo todo lo posible para tener su sanidad Dice que tenía 12 largos años sufriendo Con esa enfermedad Tediosa Yo creo que Es una enfermedad también penosa Yo quizás tú le vas a A decir un poco De esa enfermedad Que para una mujer es penosa ¿Verdad? Este Tener flujo de sangre Imagínate Bueno, tú podrás Darle un ejemplo Cuando Este La mujer Va Al doctor Y ella dice Que fue a varios médicos Y le tocó un hombre Sí, ella había sufrido Mucho Dice muy claramente La Biblia Que había sufrido Aparte de la enfermedad También Cuando el médico Pues la trataba Debía de haber sufrido Mucho Una enfermedad Dolorosa Y ahora No solamente Su dolor era físico Sino también Ella sufría En todos los aspectos De su vida En lo emocional En lo espiritual Porque a las personas Que estaban enfermas A las mujeres De flujo de sangre No se les permitía Tener contacto Con las demás personas Porque se les consideraba Impura O inmunda Entonces la condición De esta mujer Era bastante Terrible De mucho sufrimiento Claro que sí Era mucho sufrimiento Y lo penoso Que era Tratar esa enfermedad Porque Dos y largos años Ir a ver A médicos A varios médicos Iba con uno Y no encontraba Su sanidad Y con otro Y no encontraba La sanidad Imagínate La pena Que esa mujer Estaba pasando Viendo a varios médicos La vergüenza Porque A veces Somos así Tenemos pena Entre los doctores Más si te toca Un doctor O una Pues bueno Si tú eres Tú eres una mujer Y te toca un hombre Yo creo que tú Sientes vergüenza Cuando una Una persona Te revisa Y más que Es alguna enfermedad Ahora sí Íntima Una enfermedad Que para la mujer Es íntimamente Yo creo que Vergonzoso Cuando alguien Te trata Sobre ese tema Si yo tuviera Enfermo Igual De esa No de morreja Sino de algo Que el caso Para los hombres Es algo Ahora sí Penoso Siento yo Que es penoso Que está pasando Dos de largo Tiempo O no sería Penoso Si una persona Un médico Te revisa Y ya luego Otro médico Te revisa Y se te hace Cansado Se te hace Tedioso Y tú dices Bueno Pues ya no ¿Qué haré? Porque ya voy Y voy Y voy Y ahora sí Ya me dio pena Ya me dio vergüenza Que me vean Que me vean Que me vean Y tú En la misma Situación Enferma Esta mujer Ya estaba Desahuciada Había visto Los mejores médicos De su tiempo Y gastado Todo su dinero Pero todo pasó La enfermedad Siguió avanzando Y se quedó Pobre Sin dinero Cuando ya no tenía Más dinero Cuando ya no tenía Otra opción Ella Buscó a Jesús Amigo que me estás Escuchando No dejes a Jesús Como última opción Jesús debe de ocupar El primer lugar En nuestras vidas Si es importante Ir a los médicos Hacernos el chequeo Atendernos Pero ponga En primer lugar A Dios La Biblia dice En Mateo 6.33 Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y todas las cosas Vendrán por añadidura Y cuando Dios Habla de todas las cosas Todo es todo No ponga a Jesús En último lugar Que sea Su prioridad Dele a Dios El primer lugar En su vida Y se va usted A evitar muchos problemas Claro que sí Dale la primera Que sea tu prioridad Dios A veces el ser humano Porque se quiere sentir bien Busca por otros lados ¿Verdad? Este No lo dice la Biblia Pero a lo mejor Esa mujer Pudo ir a buscar No sea un brujo A un hechicero Buscar por varios lados Porque cuando una persona Quiere sentirse bien Hace lo posible Y qué casualidad Que ya cuando uno Intenta todo Busca en los brujos Busca en los magos Busca en los arbolarios Busca en las medicinas Turista Busca en cualquier lugar Y ya Que en lo último Busca a Jesús Así A veces Así somos los seres humanos A veces se nos olvida Que hay un sanador Buscamos 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 Y al último Dejamos a Jesús Así que te invito En esta hora Que tú nos dejas a Jesús Al último tiempo Que sea el primero El número uno Que vas a ver Que Él te va a sanar Que Él te va a liberar Ya no de buscamos más Si tú andas buscando No sé En otra persona Que no te puede sanar Que nada más Te está estafando tu dinero Que nada más Te está estafando Lo que poquito que tiene Porque esa mujer Tenía bastante dinero Se puede ver Porque vio varios médicos A lo mejor Esa mujer tenía Dinero Tenía 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 dinero Y No vayas a personas Que nada más te estafan Que nada más te engañan Ellos nada más Quieren tener tu dinero Ellos nada más Te quieren estafar Y no te sanan Quedas peor Quedas peor Porque dicen Que esa mujer Iba de mal en peor Así Así la vida real Aquellas personas charlatanes Te quieren Robar Los pocos que tú tienes Es que en los tiempos de Jesús La ciencia médica No estaba muy avanzada Y más que ciencia médica Más bien eran puras cuestiones De supersticiones Como las que estás mencionando Ahorita Claro que sí Los tiempos son iguales Así que te animamos Que busques primeramente a Dios No busques otra alternativa Pon primeramente a Dios En primer lugar Y vas a ver Lo que vas a tener La sanidad Para Dios No hay nada imposible Esta mujer O yo Hablar de Jesús Así como usted Está en estos momentos Escuchando Que estamos hablando de Jesús Ella también escuchó hablar Probablemente Escuchó que Jesús Sanaba Todo tipo de De enfermedad Como sanaba Ciegos Cojos Limpiaba leprosos Porque los leprosos También eran personas Que ya estaban desahuciadas Y clínicamente No tenían remedio Pero a Dios No lo limita nada Ni nadie Ella o yo Hablar de Jesús Y al momento Ella actuó No se quedó allí Sentada Diciendo Pues no Ya no hay nada Que hacer Ya me gasté Todo mi dinero Este Además Por mi condición De impura Yo no me puedo Mezclar entre la gente Y acercarme También estoy muy débil Estoy enferma Estoy cansada No tengo la fuerza No Ella no puso Ningún pretexto Sino que cuando yo Hablar de Jesús Su corazón Se llenó De fe Y decía Si tan solamente Tocar el borde De Jesús Seré sana Amigo Lo que ella hizo Fue Que esa fe Que había en ella La puso en marcha La puso en acción Y fue A Jesús Aunque lo dejó Como última opción Pero fue Al final Con la persona Correcta Y a ti también Te invitamos Para que vayas Con Jesús Vengas a Jesús Que Él es El correcto Él es el que te puede ayudar Él es el que te puede salvar Te puede sanar Te puede liberar Y te puede ayudar En medio de todas Tus angustias Claro que sí Dice que oyó Hablar de Jesús Así como tú estás Oyendo En esta hora ¿Qué es oír? Oír es poner atención A lo que se te dice Esa mujer Puso atención A lo que se decía Porque cuando Jesús iba En cualquier lado Tuién Y la